Ya comienza Somos INTA San Juan por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Muy buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Juliana Cortés y como cada jueves a las 14 voy a estar aquí acompañándolos en representación del equipo de comunicación de la Estación Experimental Agropecuaria San Juan del INTA. Hoy tendremos un gran encuentro para dialogar, para poder compartir y para poder seguir divulgando todas las actividades que se realizan aquí en nuestra institución y por supuesto a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia con las diferentes agencias y si de agencias hablamos vamos a trasladarnos hasta Causete para saber cuáles son las actividades que se realizan en los diferentes departamentos que conciernen a la Agencia de Extensión Rural de Causete. Todo esto y mucho más lo vamos a tener en este clásico encuentro de los jueves aquí en Sama TV. Antes que nada agradecerle a toda la producción de aquí de nuestra casa que nos ha recibido y que hace posible nuestro espacio al igual que a nuestro equipo de comunicación y por supuesto a nuestras amigas de las Juanas que han preparado mi outfit del día. Es así que comenzamos entonces con Somos INTA San Juan. Ahora con Broker Andino puedes obtener tu seguro de accidentes personales desde donde estés. Accede a www.cotizador.brokerandino.com.ar y solicitalo en cuatro simples pasos. Selecciona la actividad y cantidad de personas y días de cobertura. Elegí la opción de seguro que más te convenga. Completá los datos de la persona a asegurar. Págalo online con el método que más te guste y obtené tu seguro en el momento. Ingresá en www.cotizador.brokerandino.com.ar y asegúrate. Continuamos en vivo aquí en los estudios de Sama TV en esta jornada muy pero muy cálida en la provincia y le enviamos un beso a todos los que ya se están contactando con nosotros en vivo a través del 2645-1791-42 desde las diferentes agencias, desde cada rinconcito sanjuanino donde en este momento están televisándonos. Y es así que también vamos a contarte que te puedes contactar a través de las redes sociales. Te puedes contactar en INTA San Juan tanto en Facebook como en Instagram para dejarnos tu consulta, tu duda o tu inquietud. También tu aporte para nuestra institución que es muy importante. Vamos a comenzar a desarrollar los principales temas de la jornada porque hoy tenemos visitas que llegan desde Causete y por eso la voy a presentar a la ingeniera María Eugenia Palomas. Ella es promotora del programa de cambio rural allí en la agencia de extensión rural Causete y nos ha venido a contar de qué se trata este programa. Antes que nada, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, buenas tardes y muchas gracias Juliana y muchas gracias a todo el programa. Bueno, cambio rural es una herramienta de extensión rural que pertenece al ex Ministerio de Agricultura de la Nación, ahora Ministerio de Economía y se co-ejecuta con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA. Y bueno, la idea del programa, el objetivo del programa es llegar a cada uno de los productores, digamos, o de las pymes, pequeños y medianos productores y familias capitalizadas para brindarles asesoramiento técnico, ayudarlos en la organización, en la gestión de sus pequeñas empresas. Queríamos consultarte cómo hacen estos productores desde su hogar, desde sus comienzos, como para poder llegar a ser parte del programa, para ser seleccionados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, la agencia de extensión de Causete tiene un amplio trabajo haciendo extensión, digamos, con todos los productores del departamento. La agencia de extensión de Causete tiene como área de influencia Causete 25 de mayo y 9 de julio. Entonces, a través de su asesoramiento técnico y su constante trabajo con los productores, es que llegan estos grupos de productores previamente formados o grupos que se forman para acceder a un grupo cambio rural. Este programa lo que les ofrece es, como dije recién, la asistencia técnica, ya sea un ingeniero agrónomo, un licenciado en alimento, demás, para acompañarlos en todo su proceso productivo. Nosotros estamos compartiendo aquí con todos nuestros televidentes algunas imágenes, ¿no?, que tienen que ver con el trabajo que se realiza dentro de este programa. Y le contamos un poco a los que están allí del otro lado de las cámaras para decirles que hay dos grupos que ya se han formado, dos grandes grupos, que uno tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el trabajo vitivinícola y también otro que tiene que ver con lo que tienen las huertas y sus diferentes tareas. Pero aquí mejor que vos para que nos cuentes el detalle de estos dos grandes grupos. Bien, la agencia de extensión actualmente tiene tres grupos cambio rural. Yo estoy a cargo de dos grupos. Uno se llama Viñas del Este, en el cual son 12 productores vitivinícolas, productores con fincas de vid y productores con finca y pequeñas bodegas que producen vino artesanal. Y bueno, el otro grupo se llama Econatur, que es una granja agroecológica y autosustentable, la cual, bueno, es un proyecto súper ambicioso y está muy bueno. Como su nombre lo indica. Como su nombre lo indica, porque producen ovejas, tienen vacas, hacen vid, o sea, tienen la superficie cultivada de su finca, en su mayoría es vid. También tienen frutales, hacen una parte de huerta y a su vez le dan un agregado de valor a cada uno de estos productos, haciendo vino, hacen dulces, hacen conservas. A su vez la producción ganadera, digamos, en realidad la parte de las ovejas, la utilizan para controlar malezas bajo los parrales, así que está bastante completa. ¿Desde cuándo pertenecen estos dos grupos a lo que es cambio rural? Se empezó a trabajar con ellos en octubre del año pasado, en realidad un tiempito antes, ya veníamos trabajando desde la agencia con ellos y se empiezan a armar los grupos en julio-agosto y en octubre ya nos dan el alta transitoria en el grupo de Viñas del Este y en enero se logra el alta transitoria con la granja Econatur. Una vez que comienzan formalmente, digo, ¿cuáles son las tareas que desempeñan o aquellas cuestiones con las que deben cumplir como parte del programa? Bien, lo que hacemos es primero hacer un diagnóstico general e intensivo de la finca y de la finca de cada uno de los rubros o las comisiones de trabajo en caso de Econatur y en base a eso generamos un plan de mejora junto con los productores, definimos cuáles son las cosas a mejorar, cuáles son los objetivos de los productores y armamos estos planes de mejora con un objetivo para cada uno y luego un plan de trabajo grupal, que eso ya es objetivos grupales de todo el equipo, digamos. Y bueno, una vez que se nos da el alta permanente, en el caso de Viñas del Este ya lo tenemos, ahí comenzamos con el trabajo fuerte que sería cumplir los objetivos y bueno, hacer un seguimiento constante. ¿Cuál es el plazo para cumplir estos objetivos que se plantean? Y tenemos tres años, son 42 meses desde que se inicia y son seis meses de trabajo fuerte para hacer un diagnóstico y de ahí tenemos tres años para cumplir con estos objetivos. En lo personal nosotros te queríamos consultar, Euge, qué significa para vos, ¿no? Ser promotora de este programa, ser asesora también, porque seguramente las consultas deben ser varias e incluso algunos productores que después no terminan dentro del programa, pero sí que están interesados y que mínimamente van consultando y sacándose sus dudas. ¿Qué significa? Y la verdad que es muy lindo porque se trabaja con los productores casi co a codo y con pequeños productores, con consultas que a lo mejor son muy, son consultas básicas que a ellos les ayuda un montón y bueno, y vamos trabajando y acompañándolos y son consultas permanentes, o sea, no solamente visitas a fincas, recorremos todo el predio, sino también telefónicas constantemente, con ayudas, aparte difundimos capacitaciones, que damos también, les damos capacitaciones, les difundimos distintos programas de ayuda y demás. Te queríamos consultar para que nuestra audiencia sepa, sabemos que del otro lado hay muchísimos causeteros, compañeros de 25 de mayo también y de 9 de julio que están allí viendo este segmento y queríamos que les cuentes, en caso de que estén interesados en formar parte del programa, si pueden, si no, cuál sería la primera gestión o la primera acción que deben concretar para poder formar parte. Bueno, la agencia tiene un ambicioso objetivo de cumplir y formar más grupos Cambios Rural, porque la idea es tratar de llegar a todo el territorio, a toda la área de influencia de la agencia, así que bueno, sí hay posibilidad de formar más grupos Cambios Rural y en el caso de los productores, si son grupos que ya están armados, los productores que, aunque no estén agrupados formalmente, pero sí que estén trabajando en conjunto, pueden acercarse por la agencia, hablar con cualquiera de nosotros o hablar con el jefe de agencia, que en este caso es Edgar Ávila y bueno, ahí se les brinda asesoramiento cómo cumplir los pasos para poder acceder. Muchísimas gracias, Euge, te voy a invitar a que te quedes porque todavía tenemos mucho por contarle a los sanjuaninos puntualmente con esta ayuda, ¿no?, que se viene para aquellos productores vitivinícolas y muchas otras tareas que se realizan desde la agencia también con ellos. Para vos que estás del otro lado y estás en alguna de estas localidades, 9 de julio, 25 de mayo, Causete, y estás interesado en formar parte de lo que tiene que ver con el programa Cambios Rural, ya lo decía Euge, lo primero que tenés que hacer es acercarte por la agencia. Nosotros nos vamos a una breve pausa y en instantes continuamos con más. Somos Inta San Juan. Premio Domingo Faustino Sarmiento. Está abierta la convocatoria de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, CECITI, que tiene como objetivo reconocer la producción de egresadas y egresados de las universidades radicadas en la provincia de San Juan. Las presentaciones se recibirán hasta el próximo 7 de julio. Informes en promocioncientífica arroba sanjuan.gov.ar o llamar al teléfono 430 54 13. El Camino Roberto Alvado ¿Qué es eso haciendo? Sí, 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 sí. Entonces, la FleaER y los halen. Let existen realmente cosas que tenemos en la Filipina de Ciencias transformaciones. Que es sí, 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 sí... Un tiempo 18 pasando. Pero ya estáis Datamos mussede. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Seguimos en vivo aquí en nuestros estudios de Sama TV y continuamos con la ingeniera María Eugenia que en esta ocasión nos va a contar cómo es el trabajo que se desarrolla en conjunto entre la Agencia de Extensión Rural de Causete y el Centro de Desarrollo Vitícola porque a partir de este trabajo en conjunto se brinda mucho asesoramiento a los productores vitícolas, ¿no? Es así, el Centro de Desarrollo Vitícola es un proyecto entre el INTA y la COVIAR, el objetivo es brindar asesoramiento técnico exclusivo a pequeños y medianos productores, en este caso también en el área de influencia de la Agencia, Causete 25 de mayo y 9 de julio. Aquí en la provincia hay otros Centros de Desarrollo Vitícola pero puntualmente, como lo decías vos, cada uno brinda el asesoramiento o trabaja en conjunto con los mismos departamentos que trabaja la Agencia. Y ustedes nos estaban comentando que ahora se comienza a trabajar con este subsidio que viene por parte del Ministerio de la Nación, ¿no? Exactamente, viene un subsidio por parte del Ministerio de Desarrollo Social, son 500 millones de pesos que se destinan a todas las provincias vitivinícolas del país para productores que han sufrido daños por contingencias climáticas, particularmente helada y granizo. En la provincia de San Juan tenemos aproximadamente 250 productores, en este momento estamos recibiendo o haciendo la recepción de toda la documentación que tienen que presentar estos productores, entre ellas el certificado de daño por contingencias climáticas, que tanto en el caso de heladas como granizo es un certificado de daño de más del 50% y para productores de hasta 10 hectáreas. Bien, lo que estamos viendo en imágenes y compartiendo con los televidentes es parte del trabajo que se realiza, aparte de este asesoramiento puntual para estos casos como por ejemplo el tema de los subsidios o de aquellas prestaciones que no tienen devolución, también realizan otras tareas como por ejemplo esto que vemos que es diferentes investigaciones que le brindan datos precisos a los productores, ¿no? Exactamente. Bueno, lo que hacemos, el Centro de Desarrollo Vitícola trabaja muy fuerte con lo que es manejo integrado de viñedos. Hace un tiempo la COVIAR adquiere un dron y tiene uno para Mendoza y adquiere uno para San Juan también. Y lo que hacemos es fincas que, productores que ya vienen trabajando en el Centro de Desarrollo Vitícola, les hacemos un vuelo con el dron y con ese vuelo obtenemos una imagen, que es una imagen de NDVI, que es un índice verde, que técnicamente nos ayuda un montón a identificar problemáticas, entre ellas problemas de suelo, problemas de riego, y bueno, se pueden hacer pronósticos de cosecha, se puede hacer zonificar los distintos sectores de un cuadro para indicar una poda, la verdad que incluso la COVIAR también adquiere un cuatriciclo al cual se le adapta una pulverizadora y variar el volumen de aplicación para las aplicaciones foliares que se realizan. Y así de esta manera, no solamente ahorrar productos, sino también ahorrar agua. Bien, y todas estas líneas de investigación o líneas de trabajo que trabajan, valga la redundancia, el Centro de Desarrollo con la agencia. Digo, el productor puede acercarse hasta la agencia, puede participar de estas reuniones en donde se charla sobre el trabajo, ¿cómo serían? El productor interesado debe acercarse a la agencia de extensión rural de su zona de influencia, digamos. En mi caso, Causete 25 de mayo y 9 de julio, se acercan a la agencia de extensión rural del INTA de Causete. Y bueno, concretamos una visita, vamos a la finca, hacemos un diagnóstico, o bueno, solventamos cualquier duda que tenga el productor en ese momento. Bueno, agradecerte enormemente por haber llegado hasta aquí, hasta nuestros estudios, para contarnos del trabajo. Además, te pido que le cuentes a los productores que están del otro lado y que precisan comunicarse con el Centro de Desarrollo o bien con la agencia por estas cuestiones que veníamos anunciando, todo este subsidio que se va a estar gestionando y brindando para los productores vitícolas que han sufrido algunos daños por las inclemencias climáticas, que nos recuerdes a dónde asistir o bien cómo contactarse. Bien, bueno, circula un flyer donde salen todos nuestros teléfonos de los tres Centros de Desarrollo Vitícola de la provincia. Así que bueno, pueden contactarse a través de las oficinas de COBIAR que están en INV o en la agencia de extensión del INTA, donde funcionan los Centros de Desarrollo Vitícola, que ahí es donde hacemos recepción de papeles y bueno, cualquier duda que tenga el productor también debe acercarse a él. La pueden salvar ahí. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Le contamos a todos los que están allí del otro lado que estábamos dialogando con la ingeniera María Eugenia Palomas. Ella trabaja en la Agencia de Extensión Rural de Causete, es promotora del programa Cambio Rural, pero además también trabaja codo a codo con los productores y con todos los integrantes del Centro de Desarrollo Vitícola. Es así como acá en nuestro espacio te contamos todo lo que sucede, todas las actividades, todas las investigaciones y todas las tareas que se van realizando en los distintos puntos de la provincia de San Juan. Recordá que te podés contactar con nosotros en INTA San Juan a través de Facebook y a través de Instagram. En instantes continuamos con más porque los productores de Causete, 25 de mayo y 9 de julio, también se han venido hasta nuestros estudios para poder dialogar sobre estas tareas que realizan en el marco del programa Cambio Rural. No te vayas. La Universidad Nacional de San Juan cumple 50 años. 50 años de historia, sí, la de facultades, institutos preuniversitarios, escuela universitaria y la de toda una comunidad. 50 años de historias de vida y 50 años en la vida de los sanjuaninos y las sanjuaninas. 50 años de enseñar, aprender y de construir oportunidades. 50 años de estar en las aulas y de trabajar en toda la provincia. 50 años garantizando educación pública. 50 años de una educación gratuita que es para todos y todas. 50 años de ideas, de valores y de prestigio. 50 años construyendo conocimiento con la comunidad. 50 años de muchísimas cosas, pero sobre todo de una. 50 años construyendo San Juan. El calendario de inmunizaciones de la República Argentina ha sido destacado a nivel mundial por la Organización Panamericana de la Salud como uno de los más completos del mundo entero, ya que posee 20 vacunas que son totalmente gratuitas. Este calendario incluye vacunas obligatorias, desde el nacimiento, pasando por la primera infancia hasta la adultez. Autosustentables Historias que muestran otras formas de vivir el presente y ponen la mirada en el futuro del planeta. El cambio climático, el agua, la agroecología, la salud, la basura como recurso, la transición energética y otros temas. Sábados y domingos a las 19 horas por Sama, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Sábados y domingos a las 19 horas por Sama, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. La Universidad Nacional de San Juan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Seguimos viendo Somos Inta San Juan por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. ¡Suscríbete al canal! 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 a lo largo y a lo ancho de la provincia con productores, con extensionistas, con investigadores, con cada uno de los miembros de nuestra institución. Ha sido un placer compartir con todos ustedes este encuentro, este Somos Inta San Juan del día jueves. Le agradecemos a la producción de Sama TV por haber estado y por ser parte y hacer posible nuestro espacio aquí, también al equipo de comunicación de La Experimental, que durante toda la semana ha estado con la producción de este gran programa para que vos que estás del otro lado puedas conocer nuestra realidad. Nos despedimos entonces hasta el próximo jueves a las 14 cuando nos reencontremos aquí en Sama TV con mucho más. Somos Inta San Juan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!